Bueno, en realidad, agradecerles, queremos darles la bienvenida en primer lugar a todas las personas que se conectaron. Sabemos que acá en Chile es una fecha complicada, ya que estamos en medio de las celebraciones de fiestas patrias, entre comillas, y todo el mundo se desbanta, así que en realidad estamos muy contentos y le agradecemos a todos quienes nos están mirando por acá el Zoom y quienes también nos están siguiendo en el fondo por Facebook. Para nosotros es muy especial esta charla y en realidad estamos muy contentos de poder reunir a tan grandes fotógrafes en este panel y la verdad es que en primer lugar para nosotros nos interesaba mucho poder tratar la temática de colectivos, es decir, conversar respecto al trabajo de colectivos dentro de nuestro festival, que es el primer festival en línea que organizamos y que estamos muy contentos de sus resultados porque hemos tenido muy buenas charlas, así como también talleres, y hoy es una fecha especial porque es 18 de septiembre y estamos exactamente a un mes de la revuelta o estallido social que marcó profundamente la realidad social y política que hemos vivido todo este año, al menos en Chile, pero en Chile no es un caso aislado, o sea, estamos hablando de un contexto de movilizaciones sociales a nivel mundial y que sobre todo tiene características bien especiales dentro de Sudamérica y también porque nos ha unido un poco este escenario como de disputas y en ese sentido ha sido súper interesante también ver cómo han nacido diferentes colectivos y también fotógrafes que han registrado desde un punto de vista documental estos procesos de movilización generando un nuevo imaginario colectivo y dentro de nuestra Latinoamérica en realidad. Entonces para nosotros es súper importante esta charla y la idea es conversar acerca del trabajo colectivo, acerca de la importancia de trabajar en torno a una comunidad y de la fotografía documental, sobre todo dentro de este contexto de estallido social. Así que hoy día nos acompañan Charlie y Andrés de Reojo, está Karen de Fluxus y Sara de Warmi, así que estamos muy contentos y les damos la bienvenida de que nos puedan acompañar. Así que vamos a partir un poco con el estallido que al principio nos llegó, creo yo que fue el de Ecuador que por ahí como que partió encendiendo un poco esta mecha que después se fue extendiendo hacia todo el resto del continente en realidad y de Sudamérica principalmente. Así que nos dejamos con Karen de Fluxus que nos va a hablar un poco de todo lo que ocurrió en Ecuador y que antecedió en el fondo los meses de movilización que vimos acá. Así que bienvenidos y bienvenida a todos y damos ya inicio a esta conversación. Nale, Karen. Gracias, Pedro. Bueno, nada, también agradecerles de parte de Fluxus Foto a Migrar por darnos este espacio para charlar, que es algo súper necesario, sobre todo en estas épocas tan raras. Y bueno, nada, voy a compartir pantalla para ir conversando. Bueno, yo les voy a contar un poco de lo que fue el estallido social hace casi un año, estamos a dos semanas de cumplir un año, de lo que pasó en el Paro Nacional de octubre de 2019 en Ecuador. Bueno, y quisiera como súper brevemente dar un poco el contexto de lo que pasó en octubre. Hace un año quisieron tomarse algunas medidas económicas, sobre todo, para favorecer a los pedidos del FMI, que eran un poco la condición que daba el FMI para dar préstamos a Ecuador. Y estas medidas económicas eran algunas que iban a afectar gravemente, sobre todo, a las clases populares del país. Esto lo digo porque hay como un discurso súper reduccionista de lo que pasó y es como se quiso decir que simplemente se iba a aumentar la gasolina y, ¿no?, como que era una exageración la reacción que hubo. Y bueno, nada, el paro de octubre empezó primero con una convocatoria de movimientos de sindicatos, transportistas, y a esto se sumó el descontento, un descontento que venía de hace mucho tiempo de distintos sectores, ¿no? Y los primeros días se visibilizó mucho el acercamiento de movimientos de estudiantes, de docentes. Después de unos días se agregaron los movimientos indígenas y fue escalando, ¿no? Entonces, bueno, mientras hablo voy compartiendo fotos. Ese es como el contexto así súper breve de las razones por las que empezó el paro. Entonces, bueno, el 3 de octubre del año pasado empezaba este paro, como les decía, fue convocado por los movimientos de transportistas en un inicio. Y creo que nos agarró un poco por sorpresa a todo eso, o sea, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar realmente. Ecuador tiene un poco una historia de bastante convulsión social, sobre todo en los noventas, a principios de los dos mil. Ha sido como una, como que es parte de la historia ecuatoriana un poco el haber grandes movilizaciones que han terminado con gobiernos. Y bueno, existe como ese miedo latente en la narrativa nacional, ¿no? Entonces, pero creo que esto estuvo bastante desmovilizado durante más de una década y no nos esperábamos lo que pasó. Entonces, voy a regresar un poco porque lo que quiere decir es, no nos esperábamos que fueran finalmente 11 días de movilización, de un paro muy fuerte. Y como colectivo dijimos, bueno, tenemos que estar ahí, se convoca un paro, parece que va a ser grande. Creo que nadie podía visibilizar como alguna consecuencia futuro, pero solo pensamos en un inicio como el que queremos estar ahí. Y sentimos que es importante, como desde nuestra mirada colectiva, el, o sea, tener una posición y nuestra posición siempre ha sido el estar a favor de las luchas sociales, populares, y sobre todo cuando se pide reivindicación de derechos y así como decir, no sé, derechos económicos también, ¿no? Entonces, estas fotos que les voy a ir mostrando hasta ahora son de los primeros días de movilización, donde se ve mucho esto como de la cuestión un poco más, así lo voy a decir, entre comillas, incendiaria, ¿no? La fuerte represión, creo que la represión desde el primer día es algo que nosotros no nos esperábamos, porque como les decía, durante más de 10 años en Ecuador esto no pasó. Entonces, por ahí, digo, por la generación en la que más o menos estamos, la mayoría de las personas del colectivo, tenemos de nuestro imaginario, de nuestra infancia o adolescencia, las movilizaciones grandes, algo de represión, pero no era algo que habíamos vivido de manera tan directa en carne propia, ¿no? Entonces, en ese sentido fue súper fuerte, y las imágenes que hicimos en los primeros días como muestran bastante claramente eso, ¿no? Y esto lo digo, lo digo porque las imágenes de los primeros días, porque, claro, con el pasar del tiempo, también decíamos, ¿no? Nos empezábamos también a cuestionar las imágenes que hacíamos. Entonces, por eso digo, hay una cosa que es muy clara en los primeros días de movilización, y por ahí quizá va cambiando al final. Por ahí creo que también van a ver un par de imágenes de Eric Allende, de Emigrar, que estuvo esos días en Ecuador y nos acompañó en estas jornadas. Y, bueno, acá como que quisiera hablar también de lo que es el trabajo colectivo, y que fue súper importante en esos momentos. Nosotros en Fluxo Soto somos 10 integrantes. De los 10 estuvimos la mayoría como relevándonos. Algunos estuvimos casi todos los días, otros no. Pero sí era como que esta cuestión del trabajo colectivo que siento que es súper importante mencionar es como el acompañamiento, ¿no? Y el cuidado que generamos, que nos dimos cuenta que era súper necesario en este contexto. Entonces, tratábamos de armar equipo, de saber, no sé, yo estoy en el sur, quién está en el norte, tratar de estar juntos, poner puntos de reunión. Esto es algo como que fue una dinámica que tuvo que surgir a raíz del contexto que lo pedía. Lo menciono porque es algo que creo que no nos había pasado antes, de empezar a pensar en generar un protocolo de cuidado, por decirlo de alguna manera. Y esas cosas se fueron dando en estos días, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante mencionarlo porque también como trabajadores de la imagen en contextos súper específicos como las movilizaciones, y que fueron súper crudas creo en toda Latinoamérica durante el año pasado y este año, creo que también visibiliza y es necesario hacer una discusión sobre la vulnerabilidad a la que nos expone este trabajo. Y aún así, la decisión y la posición de estar ahí. Entonces, eso por un lado. También quisiera mencionar la importancia de como tejer estas redes, como otros procesos colectivos, precisamente como migrar, como con las Guarmis, con amigos y amigas colectivos de otros países, de México, de Colombia, para difundir lo que estaba pasando. Y creo que eso fue súper visible en todos los procesos que vivimos en todos estos países, porque creo que algo que tenemos en común también es que hay como una narrativa súper hegemónica, de los medios masivos, y precisamente nuestro trabajo tiene también una intención clara de contrarrestar eso y mostrar lo que estaba pasando, ¿no? Porque nos pasó en Ecuador que literalmente, o sea, mientras estábamos en la calle y pasaban todas estas situaciones súper complejas, con muchísima represión, con muertos, con miles de heridos y detenidos. En la televisión se pasaban novelas y caricaturas, ¿no? Entonces, y la gente que consume esos medios masivos piensa que eso es lo que pasa, ¿no? O siempre también hablar de la posición que nosotros decidimos tomar, ¿no? Del lado de la gente, de la gente que estaba manifestándose. Entonces, esto también te muestra las cosas de una manera distinta, porque, no sé, si pudiéramos hacer un repaso por lo que mostraban los medios esos días, vemos como desde un edificio se muestra el gas lacrimógeno, las cosas rotas, entonces, claro, la gente dice, uy, no, los violentos. Entonces, como que se hacía, había mucho eso desde los medios masivos y me parece que es súper importante contar que en estas redes que creamos colectivas logramos difundir lo que realmente estaba pasando. Bueno, con esto que les contaba de a pasar de los días, también nos empezamos a preguntar nosotros qué es lo que queremos mostrar de todo lo que estaba pasando, porque, o sea, en un principio, creo que a todos nos pasa, ¿no? Queremos estar en eso que parece más convulsionado, ¿no? El gas lacrimógeno fuego. Y después nosotros pensamos en que pasaban otro montón de cosas, como los grupos de rescatistas. En Ecuador pasó, durante algunos días, la Cruz Roja Nacional decidió no salir a apoyar, digamos, a los heridos y grupos de rescatistas privados o, por su cuenta, se organizaron para prestar ayuda necesaria, ¿no?, en cuestión médica. Entonces, veíamos de eso, veíamos la gente que se autoorganizaba para llevar comida, para llevar abrigos. Entonces, dijimos, estas cosas también como que son súper importantes mostrarlas intencionalmente porque nos dimos cuenta que también, o sea, podíamos caer en la tentación de demostrar solo aquello que parece espectacular y que sabemos que puede interesar a los medios publicar. Dijimos, no, no, esto no es lo único que pasa. Bueno, y como les decía, fueron 11 días de movilización. Esto es física y emocionalmente súper desgastante. Creo que ninguno de nosotros había pasado por hacer una cobertura de este tipo hasta ese momento. Y, o sea, el sostenimiento emocional dentro del colectivo también creo que es como algo súper importante que debemos empezar a plantearnos a partir de estas experiencias. porque nos pasó, nos pasó que no, en algún momento uno puede sentir como no puedo más, ¿no? Así como, no sé qué estoy haciendo acá. Y creo que es importante que pongamos también como en debate estas cuestiones que nos pasan. Bueno, les voy mostrando fotos. Ah, bueno, también, si bien las movilizaciones, bueno, las movilizaciones fueron en todo el Ecuador, ¿no? En todo el Ecuador fueron súper fuertes, se cortaron carreteras, en pequeños pueblos, pero la mayoría del colectivo en ese momento estábamos en Quito, entonces precisamente fue como... Y también es como el lugar donde está centralizado el poder político de la nación. Entonces, bueno, fue como lo que más pudimos cubrir, pero tenemos uno de nuestros compañeros, Bicho, también pudo salir en Guayaquil, donde la situación era muy diferente a lo que pasaba en Quito, pero no quiere decir que no haya pasado nada, y por suerte él también estuvo ahí para poder contar algo de ese lugar. Bueno, estos son algo que fue como bastante visibilizado, a diferencia de movilizaciones anteriores, como en la historia nacional es la presencia de las mujeres, sobre todo indígenas, que no es que no hayan estado, sino que... Es muy loco, ¿no? Porque si nosotros intencionalmente ponemos la mirada en ellas, también podemos aportar a que sean visibilizadas de una manera distinta a cómo ha sido estado. Como les digo, no es que nunca antes hayan estado las mujeres, de hecho siempre han estado, pero sí pienso, como si hacemos una revisión histórica de las imágenes, creo que la presencia de ellas antes no había sido tan motora. También algo así como, ahora que veo esta imagen, les cuento así medio a modo de anécdota, en medio del paro que empezó el 3 de octubre y finalizó el 13, o 2, 2 de octubre empezó el 3 de octubre. Justo tuvimos la jornada del 12 de octubre, donde se cumplieron 500, no sé cuántos años de la conquista española en América, y bueno, hubo como actos simbólicos, sobre todo de mujeres. Quito, precisamente, es una ciudad donde está súper presente como esta herencia hispana, y eso fue como súper interesante, ¿no? En una movilización donde claramente el protagonismo fue de los movimientos indígenas, que al fin y al cabo serían los más afectados con todas las medidas económicas que el gobierno estaba produciendo. Y no es que sean los únicos afectados, claramente, pero sí quienes más, porque históricamente son movimientos que siempre han sido empobrecidos y desfavorecidos. Sé que por ahí también estaba David, no sé si quieres aportar algo, amigo. Bueno, yo voy a hablar un poco también de lo que fue Ecuador. Bueno, soy Eric, también soy de Migrar, y estuve en Ecuador cubriendo con fluxo, y como lo que decía la cadena, fue bien importante esto de estar siempre comunicado, sobre todo para mí, que yo era nuevo y no conocía nada de Ecuador. Creo que había estado como cinco días en Quil, después había viajado a Guayaquil, que fue donde me tomó el estallido. Y cuando llegué a Ecuador, sí, siempre estábamos comunicados, eso fue súper importante, como cada cierto rato nos encontramos en algún punto para ver dónde estaban los demás. Y sí, eso, la de la conversación fue súper importante, como decía Karen al principio, siempre estábamos como en la primera línea, como adelante, y ya con el pasar de los tiempos, cuando nos reuníamos, cuando nos juntábamos a editar la foto, hablábamos por WhatsApp, nos dábamos cuenta de esto de buscar como otros temas. Yo recuerdo un día que fue cuando hicieron los funerales, no me acuerdo qué día bien fue, y también por WhatsApp alguien está escribiendo, y alguien dice, creo que David, ¿quién está más cerca? Que van a dejar entrar como hasta cierta hora gente para hacer fotos y los demás van a estar afuera. Y ahí yo alcancé a entrar, y creo que David dijo después. Entonces la comunicación fue súper importante. Súper, súper importante. Sí, ¿no? Y como mostrar estas otras cosas que, digo, también pasaban como, uno de, como el centro, un centro como, ¿no? De Acocup, ¿no? Donde se estaba quedando muchísima gente, era la Casa de la Cultura, es un lugar como medio icónico de la ciudad, y ahí pasaban como otras cosas. Justo una de las imágenes que están viendo ahora, la que tenía fuego, era como un pequeño ritualito, ¿no? Como el canto permanente, eso es algo como súper importante para muchas personas de nuestra cosmovisión, bastante andina, y como, qué importante, ¿no? Como mostrar también estas otras cosas, y no, y de esa forma como un poco cuestionar esta otra imagen que se quería instaurar de la violencia, la destrucción, o sea, porque hasta el día de hoy la gente piensa en lo que pasó el año pasado y encontramos mucho ese discurso súper presente, ¿no? Y aprovechando esto, es como que también quisiera mencionar que en este momento que estamos como atravesados todos por este contexto de la pandemia, y un poco saliendo, creo que estamos más o menos todos los países en esto de, de determinar un poco las restricciones en las que estuvimos los últimos meses. En Ecuador se está volviendo a movilizar muchos de los sectores, sobre todo de estudiantes, docentes, y sector de la salud que han sido como ahora quienes han sentido más afectados con la pandemia, ¿no? Y es como algo, yo siento, esto es mi percepción personal, de que todas estas demandas que empezaron hace un año no se han resuelto para nada. y creo que el trabajo que hicimos es como súper valioso que podamos en espacios como este como reflexionar y decir qué imágenes queremos seguir creando porque claramente esto no va a terminar ni en Colombia, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en Ecuador. Entonces, bueno, un poco de eso. Y ahora, estas otras imágenes que estamos viendo son de los últimos días, del último día de movilización que todos los días estuvieron marcados por la represión súper fuerte. Pero bueno, finalmente hubo como un esto se va a acabar, se va a derogar el decreto donde se aprobaban todas esas medidas que quería el FMI, pero al fin y al cabo se fue como una pausa, ¿no? Pero bueno, hubo como el momento súper necesario de terminar esas jornadas y celebrar un poco y también quisimos estar ahí y mostrarlo. Entonces, bueno, eso un poco después, no sé si hay preguntas y eso podemos compartir más. Ah, el video, Eric. Bueno, mientras quiero comentar un día cómo fue el último día, creo que fue súper chistoso cómo ocurrió el último día. La verdad es que nos juntamos temprano, Karen, con todo, con David, porque los indígenas tienen una reunión con el presidente y buena tarde que nos juntamos y volvimos a almorzar, tuvimos cuántas horas esperando como la resolución, como siete horas. Estuvimos horas buscando dónde comer primero. Y sí, después llegamos de nuevo donde se estaban juntando todos y como que la cosa ya llevaba cuántas horas de conversación, como cuatro, que el presidente había dejado ahí a todos votados. Y en un momento nos fuimos, creo que me fui con David, también de flujo, Karen se quedó. Y también habíamos caminado ya como una hora y media y empezamos a escuchar los fuegos artificiales de la celebración y nosotras decíamos como, oh, estuvimos todo el día esperando este momento y no pudimos tenerlo. Claro. Bueno, la cuestión está como que yo les decía del espacio emocional, o sea, Eric, hubo un momento en el que yo dije ya no puedo más, o sea, mentalmente ya no podía, entonces dije me quedo aquí así por poco y llorando, ya no puedo, ya no quiero y me quedé como tres horas descansando y empecé a escuchar los fuegos pirotécnicos y me dijeron esto se acabó y dije, no, no lo puedo creer, ¿en serio se acabó? Sí, sí, entonces era como la medianoche y salí con la cámara otra vez y dije, no me importa, tengo que estar ahí, ¿no? Eso también fue lindo. Voy a compartir si se escucha bien. ¡Esto es una mirada pacífica! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Para nosotros nos indigna porque se sigue criminalizando a la protesta social, que es parte de nuestras garantías constitucionales. El derecho a la resistencia es parte de los derechos constitucionales. Estamos aquí para defender los derechos que legítimamente tenemos como pueblos indígenas del Ecuador. Gracias. Yo quiero mencionar dos cosas de que a mí fue importante como ver en Ecuador, que me gustaría también que me ayudara con esto Karen. Primero fue como los primeros días, yo nunca he visto como lo menos en Chile, que todos los indígenas se unieran y viajaran dos, tres días de diferentes lugares a Quito. El movimiento indígena en Ecuador es políticamente muy fuerte, súper organizado, como les decía, desde los noventas, desde mucho antes quizá. Pero en los noventas es como que empieza a tener un montón de visibilidad. Y sí, es una fuerza política muy importante del país. Entonces, hay federaciones, asociaciones, partidos políticos, es como si, algo para nosotros como de no extrañarse. Y para mí fue importante y fue como bacán verlo, porque justo estaba con Andrés Yepes ese día, otro miembro de Fluxo, y fuimos como a la zona sur y nos encontramos con los indígenas de Cotopaxi, como llegando. Y sí, súper buena onda, nos comentaban como todo, como por qué luchaban. Y otra cosa creo que es importante también mencionar, es el tema de cómo se organizaban los indígenas cuando ya estaban quedándose en Quito. Como que estaba esa gente adelante, como combatiendo, por atrás ya estaban los mayores, estaban haciendo como la comida. Para mí eso sí fue súper como impactante, como que no había dicho eso antes de decirlo. Como esta organización que tenían ahí mismo, de comida, de todo. Sí, como te digo, la organización política, o sea, es una organización política y con todo lo que implica. Entonces, y aparte, es como de movimientos sociales, no solo indígenas. Entonces también, o sea, había gente acá que se organiza y hay que mencionar que no lo dije, el apoyo de las universidades públicas y privadas. O sea, las universidades explícitamente dijeron, nosotros somos un espacio de acogida, vamos a apoyar como podamos. Abrieron sus puertas, la gente no se quedó en la calle, o sea, la gente se quedó en las universidades. La misma población de Quito, no todos, pero muchos, llevaban alimentos, colchones, cosas para los guaguas. Entonces, es como que fue muy loco, que es algo que creo que no había pasado en las movilizaciones anteriores, de las últimas, de los 2000 o de los 90, era como esta gran cohesión que, como dice Lerick, es verdad, o sea, fue súper visible. Y es verdad, muy importante. Para usted debe ser como común, porque han visto harta de esto. Creo que este año, o sea, en el 2019 fue como mucho más visible, más organizado, porque es como, esta movilización centró las demandas de un montón de gente que creo que se lo tenía guardado, ¿no? Como digo, los estudiantes, los docentes. Entonces, todos de alguna u otra forma apoyaban desde su lugar, ¿sabe? Como te digo, los mismos rescatistas, cuando oficialmente les decían que no podían salir, dijeron, nos organizamos y salimos. Los estudiantes de medicina se organizaban y salían a apoyar a la gente porque había un millón de individuos. Entonces, era como esto, ¿no? Que se gesta socialmente, que decimos, todos tenemos que estar ahí y desde nuestro lugar, así como nosotros, los usos colectivos como fotógrafos. O sea, no es que íbamos a... Nuestro trabajo es hacer fotos y queríamos estar ahí, ¿no? Entonces, y así cada uno, desde su lugar. Y eso fue súper chévere. Bueno. Al final, cuando terminemos la presentación, como de los cuatro colectivos, van a haber preguntas, por si quieren ir haciéndolas en el chat. Ahora seguimos como con Chile. Yo voy a contar un poco de... Bueno, como saben, yo venía de Ecuador. Yo tenía pasaje en Cali. Entonces, mi última opción de irme era justo como el lunes, que se terminó todo, que terminó el domingo. Y aunque se iba a llegar a Chile, por lo que yo de Chile no estaba muy enterado de lo que estaba pasando. Sabía que allá como subió el transporte público. Y eso, porque mi principal comunicación en esa época era con los... Gente de Fluxo, y no de emigrar. Y en eso yo llego el 17 de octubre acá a Chile, y ya todo comienza el 18. Y fue fuerte. ¿Vale, Pedro? Sí, en realidad, como comentarle, bueno, son increíbles las fotos de Fluxo en Ecuador y el trabajo de Eric. Nosotros seguimos muy atentos esos días, como la revuelta allá, y principalmente también porque publicamos las fotos de Eric acá. Y la verdad es que podríamos decir que el estallido social como chileno, entre comillas, nadie pudo decir que iba a venir ese día. Como que nadie podía haber provenido que iba a ser ese viernes. Pero sí existían como elementos dentro de nuestra sociedad, principalmente, dado 30, 40 años principalmente de un neoliberalismo extremo, donde prácticamente todos, como nuestros derechos laborales y sociales, se habían privatizado. Y eso afectó mucho la vida, nuestra vida íntima, y se ha generado una sensación de abuso. Y justamente dentro de un contexto de crisis económica, ya que el país, bueno, la economía del país venía a la baja, principalmente todo, desde hace ya un ciclo importante, más de un año. Y finalmente pasa que el gobierno sube el transporte público en Chile, que ya es carísimo. Es decir, por ejemplo, en la región metropolitana, estamos hablando de que sale casi un dólar la micro o el metro, y el salario mínimo de un trabajador o una trabajadora normal no es muy alto. Por tanto, gran parte del dinero no se iba en eso. Y eso generó una sensación de rabia, de rabia acumulada, que principalmente fue canalizada a través de los estudiantes. Y yo recuerdo muy bien que en las primeras pautas, los primeros días, eran principalmente movilizaciones de estudiantes que estaban cortando los metros, los metros de la capital, y algunas estaciones y las calles, reclamando por el alza del pasaje, que era principalmente el pasaje de adultos, pero eran en solidaridad en el fondo con sus padres, con sus madres trabajadoras y con sus familiares que empezaban esta movilización social. Y ahí se da esta frase célebre de uno de los gerentes de metro, recuerdo, que dice como cabro, como un corte en la de esto no prendió, y fue absolutamente lo contrario de lo que ocurrió, como que la llama en el fondo como la chispa de Ecuador se trasladó a Chile, y comienza un estallido sin precedentes. Y la verdad es que ese día, ese viernes fue sorprendente, yo recuerdo que yo estaba en mi casa, mi hermano venía de la universidad, y había participado, se había topado en Los Héroes, la estación de metro Los Héroes, que queda justo como en el centro neulárgico de Santiago, y aparte de una combinación, por tanto una estación muy importante, y había estado ahí, se había topado la movilización ahí, y había estado con varios estudiantes universitarios, y también secundarios, en la protesta ese día, al dentro de la estación de metro, y finalmente se tiene que ir caminando hacia la estación central, porque yo vivo afuera de Santiago, y él cuando toma la micro me llama y me dice como, oye, ¿sabéis qué? Hay un ambiente muy raro en Santiago. Y yo lo voy a buscar, y le digo, ya te voy a ir a buscar, porque lo tengo que ir a buscar a la parada de la micro, me queda cerca acá, de mi casa, en auto, y le dejo el auto, y me voy yo hacia Santiago, principalmente, ya que yo vivo como a 30 kilómetros del centro, y en una zona que se llama Wynn, una comuna, y la verdad es que, cuando llego a Santiago, efectivamente, o sea, se había cortado la red de metro, que es una de las principales arterias de la capital, y en términos de transporte, y la gente empezó a tener que tomar micro, pero la micro estaba llena, y al mismo tiempo había corte de calle, entonces se empezó a generar como esta condición de protesta, a la que los oficinistas, en el fondo, y los trabajadores de la construcción, y la gente que venía saliendo, los trabajadores de servicio, se suman a esta protesta, y termina siendo como un caldo cultivo que estalla, y principalmente, empiezan los ataques a los metros, pero también, se hacen muchos cortes de calle, empiezan los cacerolazos, y la respuesta, obviamente, del gobierno, que con mucha represión, y ahí nos reunimos, en los que estábamos, me acuerdo que estábamos con Juan, con Jope, estábamos en la oficina, y decidimos salir a sacar foto inmediatamente, y venía Jorge, que venía de una pauta, entonces lo llamamos, y la idea era juntarnos, en lo que ahora es la Plaza de la Inicina, que era el epicentro del fondo de la protesta, como que hasta allá se había trasladado a la protesta, y cuando llegamos, era un caos, principalmente, o sea, al igual que en Ecuador, fue un estallido, o sea, a diferencia de Ecuador, creo yo, que fue una movilización indígena, que baja, que llega a la ciudad, en el fondo se instala, y genera como este relato, acá fue mucho más espontáneo, y esa espontaneidad también fue mucho más diversa, y los tipos de manifestaciones también lo fueron, y en un primer momento hubo un caos, y dentro de ese caos, recuerdo que atropellan a Jorge, e intentamos ir a ver en qué situación se estaba, porque él me llama y me dice como, oye, me atropellaron, pero estoy bien, y él estaba del otro lado, cerca del río, y con Juan nos topamos un poco con un linchamiento, ya que un auto había atropellado a otra persona, que no era Jorge, y los manifestantes habían destruido el auto, y nos encontramos en una situación de mucha violencia, finalmente logramos salir de esa situación, y nos encontramos con Jorge, y ahí nos abrazamos también, y un poco como que reflexionamos acerca de lo que nos estaba pasando, como el momento histórico que estábamos viviendo, porque ya entendíamos que estaba pasando algo que era muy fuera de lo común, y creo que ahí viene el primer desafío, como yo creo que se unen dos procesos importantes, dentro de esta movilización de octubre, que tiene que ver con un proceso ascendente de movilización social, de un contexto social de precarización de nuestra vida, que termina transformándose en no más abuso, y por otro lado una búsqueda nuestra, que tiene que ver con el desarrollo de una fotografía documental, creo yo. Y ahí tiene que ver con, nosotros habíamos crecido un poco, como fotográficamente, al menos nuestro interés, al principio viendo las coberturas un poco de las protestas en dictadura, y de las movilizaciones sociales, pero al mismo tiempo veníamos también desarrollando nuestra propia identidad y nuestra propia estética, y creo que ahí se da algo como bien especial, como que por un lado necesitábamos buscar la identidad de esta movilización, y yo creo que esa foto que acaba de pasar, como del Joker, como que refleja justo, muy bien, eso que queríamos simbolizar, que era un poco qué era lo que estaba pasando, y en segundo lugar, como buscar también, generar una diversidad fotográfica, que pudiera dar cuenta de este imaginario, y qué era lo especial en el fondo de vivir esta movilización en el Chile del 2019. Y ahí yo creo que se da un trabajo bien interesante, como es lo que decía tú, Eric, como de ya empezar, no ir a buscar como la pauta tan obvia, y de empezar como a registrar desde diversas miradas, en el fondo este conflicto, y como somos un colectivo fotográfico, nos ha ayudado un poco eso, como en el fondo nosotros confiamos mucho en el trabajo de cada uno y una de nosotros, y el poder distribuir, al igual que como comentábamos en Ecuador, primero decir ya, ¿quiénes para cubrir? Algunos efectivamente tienen diferentes habilidades, por ejemplo, el Eric y el Jorge claramente son más primera línea, y están ahí dispuestos, y están adelante, con el carro lanzado, y con el carro lanzagase, y bancándose los balines de la policía, mientras que creo que yo, el Alfio, Juan, si bien nos acercamos a esa zona, y también estamos como reporteando en esas zonas, también muchas veces nos detenemos un poco más atrás, y buscamos otro tipo de situaciones, lo que nos permite tener un arco narrativo mucho mayor, y por otro lado también la virtud de que nosotros tenemos gente en diferentes ciudades, y ahí teníamos un poco a Ibar en Arica, y allá a las chicas de Valparaíso principalmente, y ahí está la Cari con Paz, aunque la Cari llegó después, porque estaba en Buenos Aires, y bueno, ahí comienza como esta búsqueda, como al principio la pauta fue bien intuitiva, no pudimos en el fondo como controlar bien lo que queríamos, pero con el paso del tiempo sí, y ahí no sé, yo creo que Eric, tú podrías aportar un poco cómo ha sido esa búsqueda, como fotográfica, de ir cambiando la pauta, cuando ya dejó de ser el conflicto de los 30 pesos, a diferencia como quizás de lo que pasó en otros lados, que hay una demanda como por ejemplo, derogar el decreto del FMI, y en este caso el gobierno rápidamente echa pie atrás, y deja como fuera en el fondo esta suba del precio del transporte público, y se transforma rápidamente en una movilización social, que en el fondo lo que busca es terminar por los abusos, por los abusos que durante tantos años hemos sufrido, y ahí se da una nueva búsqueda, y hay que reinventar la pauta, no sé si ahí podés ir y complementar un poco, cómo fue tu proceso quizás, como fotógrafo que viene de Ecuador, y que ahora le toca esta, esta como, ya hay como dos semanas de cobertura, como en marcha, así a todo nivel, y cómo te fuiste reinventando, como a mí me interesa un poco que hablé un poco de eso. Las primeras fotos que mostramos son como coberturas de los dos primeros días, del 19 y 20 de octubre, como ven fue como una cobertura más de ir y como encantarse con lo que había, como sorprenderse con todo, y no mucho pensar como más allá. Como esta foto yo creo que la hice yo, para mí es como, no es ni buena foto ni nada, pero después revisándola con el tiempo, y fue como importante, porque fue como la primera víctima de trauma ocular que vi, que como que en su momento tampoco lo pensé, o dije, le llegó algo en el ojo, como que pasó, le hice la foto y después me fui. Creo que eso también es como súper importante, sobre todo que acá en Chile, que duró más de seis meses, creo que nosotros cada cierto tiempo estábamos como revisando el material, entonces como ven las primeras fotos eran esas, era como estar ahí en, ¿qué se me hace? cambio el computador, como estar ahí en el momento. Y sí, como decía Pedro, era súper importante eso de confiar en el otro, como Jorge y yo, nos gustaba estar como más primera línea, sabíamos que atrás iba a haber alguien que iba a cubrirlo de atrás, entonces nos esforzamos un poco por cubrir toda la marcha, que era igual algo que teníamos súper claro que queríamos hacer, yo creo que con Fluxus también lo hicimos, era como compartir estas fotos con otros, con medio independiente, intentar hacer como esta fotografía contra hegemónica, entonces nosotros por eso siempre queríamos cubrir todo, y como ya sabíamos más o menos los intereses de todo, como del trabajo colectivo, yo sabía que si yo estaba delante todo el rato, atrás iba a estar Juan, iba a estar Al, iba a estar Río, iba a estar otra, o la Cata, haciendo otro tipo de fotos, entonces eso iba a ser como que el relato fuera mucho más rico, es muy importante, y también entre medio, como los primeros días íbamos haciendo pautas, estas las que vamos a mostrar ahora son un poco del 25 de octubre, que fue como una, le dicen como la marcha del millón, reuníamos como de un millón de personas acá en Santiago, y bueno, era imposible moverse mucho, entonces ahí también fue importante la comunicación, y ver cómo nos separábamos por lugares, como yo me quedé más en el centro, que se fue más en la Universidad de Chile, y cómo nos movíamos en el territorio, para no tener las mismas fotos todos, porque nuestra idea era hacer una cobertura completa, y lo que hacíamos harto en su momento, y que nos sirvió harto, como esto creo que es re importante, sobre todo cuando uno está cubriendo cosas muy largas, estar como revisando el material, para darse cuenta de esto que decía Pedro, de como en un momento saber qué cubrir, que también es lo que decía Karen, que voy a compartir un poquito, nosotros cuando estábamos en manifestaciones, nos preocupaba, nos gustaba mucho compartir como las fotos, entonces hacíamos ediciones, nosotros como en modo funcionaba, en modo como agencia, entonces como teníamos una oficina cerca del centro, llegábamos en la noche, y nos juntábamos a editar, Pedro que es el periodista que hace los textos, entonces esto también nos servía mucho, para ver más o menos qué estábamos haciendo, que fue algo que también como que hacíamos con Fluxo, como que no nos juntábamos, pero toda la noche en una nube todos subían las fotos, entonces también ahí te permite ver qué uno está haciendo, y eso es como re importante, para luego hacer lo que decía Pedro, esto como qué quiero buscar, como que llega un momento que obviamente esto, ya viste muchas microesquemadas, no sé, ya viste mucho lico, ya viste mucho disparo, como intentad buscar algo más, nosotros siempre nos reuníamos, a hacer como ediciones, también ahora de repente las vemos y decimos, oh no está tan buena, pero es porque, no sé, terminábamos a las 9 de la noche, nos juntábamos a las 8, 9, y teníamos que editar, para subir esto al otro día, entonces teníamos hasta las 10 de la noche, para estar en la oficina, y que después cada uno se fuera a su casa, cada uno de los cuales vivía más lejos, Pedro vivía en Paine, yo vivía en Maipú, como honor y media del centro, entonces tenía que buscar como lo de, locomoción, había toque de queda, y en esa como, no me interesa, bueno, que yo creo que igual ahí, a nosotros nos favoreció mucho eso de tener la oficina, como creo yo, que había sido un paso súper importante en un momento, además quedaba dos cuadras de plaza de dignidad, entonces teníamos un lugar, como dice Eric, donde podíamos llegar y editar, y en realidad, el trabajo, el trabajo no solo terminaba, como cuando ya no íbamos de la manifestación, sino que empezaba una nueva etapa, cuando llegábamos todos a descargar el material, y a mostrar las fotos que teníamos, y empezar un proceso de edición, que además, ese proceso de edición, también, en la línea de lo que decía Eric, de confiar, porque muchas veces, algunos no podían llegar a la oficina, o tenían que quedarse en otro lugar, o tenían que irse a la casa rápido, porque se iban a quedar sin locomoción, y enviaban la foto, y los que podían quedarse en el fondo, terminaban de hacer la edición final, que era despachado, que despachábamos a diferentes medios independientes, y que luego subíamos a nuestra página, y ese proceso, yo creo que fue, que ha sido muy interesante, principalmente, como por lo que decía Eric, de que nos permitió descubrir nuevas pautas, pero también porque uno se siente parte de un trabajo colectivo, como cuando ya empiezan a pasar los días, y empiezan a buscar una nueva fotografía, creo que, creo que no sé, cuando vais conversando la pauta, a mí me pasa como periodista, que muchas veces, siento que sí estamos buscando, o sea, la fotografía documental, uno la controla, evidentemente, a diferencia como la foto en estudio, uno no sale sabiendo, principalmente, qué va a obtener, y ahí va mucho el talento de cada fotógrafa, en el fondo, poder como encontrar esa imagen, pero cuando ya venís trabajando, colectivamente, durante un tiempo, te comentaste tus fotos, te las criticaste, te fuiste dando cuenta de qué cosas cada uno tiene potencial, después uno se siente parte de la fotografía del otro, y eso a mí me pasa a mí, como que yo veo una fotografía como del Eric, o del Jorge, o Juan, o la Cata, y cuando la veo, siento que también me siento parte de ese proceso creativo, y creo que eso es fundamental, porque terminamos reflejando, principalmente, desde una visión colectiva, realmente lo que todos estamos viendo de un momento, y con los diferentes matices que existen dentro de ese momento. Sí, es re importante, y eso que decía Pedro, realmente alguien nos podía, pero entregaba la tarjeta, y sabía que el otro iba a editar las fotos que servían, como que la comunicación es re importante, también era re chistoso, cuando uno hacía una foto buena que le gustaba algo, decía, hoy hice una foto buena, esta es, y llegaba como súper emocionado, como hacer la foto diferente, como que estas fotos tienen que ver un poco como con esa búsqueda, ya que cada persona como autor tiene, como que, obviamente, teníamos que tener las cosas importantes, sabíamos lo que funcionaba, como para contar la historia de la manifestación, pero también queríamos que cada uno contara lo suyo, como su estética, como, y eso lo intentábamos reforzar harto, como que lo hablábamos harto también, por eso era bueno esto de estar como editando todos los días, como ya sabíamos que estábamos haciendo, también, llegó un momento que, también dejamos de cubrir, antes los primeros, primeros, dos, tres semanas, íbamos casi todos los días, después empezamos a ir como, como un día a la semana, y también fue, como un momento nos dimos cuenta que estábamos muy cubriendo solo manifestaciones, sobre todo solo en Santiago, como un poco en Maipú, y también quisimos ir, ¿qué pasaba? ¿qué había más allá? Entonces, también nos fuimos como afuera y a cubrir un poco esto que son funerales de personas que murieron a mano de la policía, este es el muerto del Nieco, que lo atropelló un carro policial afuera del estadio de Colo-Colo. Estos son de Ariel Moreno, un chico que, de aquí de mi barrio, que viene en Padre Hurtado, que él, un policía, le disparó como escondido, le llegó como, acá bajo el cuello, y murió, él se está manifestando por la muerte de, de Nieco. Entonces, también entendíamos que teníamos que un poco salir a buscar este otro tipo de historias, que también son súper importantes y de repente quedan medio olvidadas. Entonces, estos seis meses, igual es mucho más que nos ha durado la otra, nos dio, nos permitió un poco como reinventarnos. Yo creo que eso fue súper importante y clave, porque si no, de verdad hubiéramos llegado a un punto que, no quería hacer más fotos porque se vuelve como muy repetitivo todo. Y también tiene que ver con algo que para nosotros es súper importante y que lo que nos gusta hacer es contar historias, contar relatos. No que solo sean, no sé, nos interesa tener diez fotos buenas y era. Sí, nosotros todavía no editamos nada de esto, son fotos como que tomadas al azar, pero sí sabemos que a futuro queremos contar una historia, entonces por eso también intentamos buscar esta otra historia, estos otros tipos de fotos que tienen que ver como no tan descriptivas, sino como un poco, no sé cómo decirlo, pero como más poéticas, que son como re importantes. Entonces esto se está revisando y yo creo que la conversación y eso es como una de las cosas más bacanes del trabajo colectivo y creo que todos lo hemos vivido, es el tema de conversar con el otro, tener a alguien con quien apoyarte y que en cierto sentido está viviendo lo mismo que tú también, entonces es como más fácil que te entiendas. Yo creo que también es como despojar un poco el individualismo, ¿no? como yo siento que igual cuando uno tiene un trabajo que edita uno, que todas las cosas en el fondo también tienen que ceder cuando hacen un trabajo colectivo, porque también hay que ceder de que quizás tú sabes que otro tenía que ser la portada o si dices que otro tiene que ser el orden de la fotografía y también nos lleva a eso, a saber que el trabajo nunca va a ser perfecto y aprender a trabajar con eso creo que es súper importante porque primero te da la gracia de publicar, yo creo que eso es entretenido cuando uno le pierde miedo como es la lección de la roja y en segundo lugar porque también tiene la virtud de que logré generar mucho más puntos de vista y generar una narración mucho más enriquecedora y yo creo como para ir cerrando un poco nuestra intervención, yo creo que hay un aprendizaje desde octubre, creo que en primer lugar nos consolida como colectivo después de un proceso como de maduración fotográfica importante que siempre va a seguir pero creo que nos consolido un poco, en segundo lugar nos hizo creer en nuestro trabajo porque salimos un poco de la lógica hegemónica de lo que estaban cubriendo los medios de comunicación y si bien en un principio y esto lo cuento como anécdota nuestra primera venta en realidad fue que no vamos a decir que diario pero llamamos un diario de acá y le pedimos como necesitábamos ir a buscarnos a distintos lugares porque no había locomoción pero no teníamos plata para benzina entonces cambiamos fotos por benzina que nos llenaran el estanque de un auto y con eso logramos pasar a buscar a diferentes de nosotros que estábamos como en muchos lugares y esa fue como nuestra primera como entre comillas venta que fue un trueque y en la medida en que nuestro trabajo empezó a viralizarse fue que muchos más medios de comunicación se empezaron a interesar por nosotros porque generamos esa necesidad de contar historias que otros no estaban contando y ya la foto de agencia típica no servía para reflejar en la movilización de este nuevo Chile en el fondo y eso es lo último como yo creo que nosotros disfrutamos mucho este trabajo y disfrutamos mucho viendo las fotos de Reojo disfrutamos mucho viendo las fotos de Warmi de Fluxus porque creemos que tiene una narrativa latinoamericana que tiene una identidad latinoamericana como cuando yo veo las fotos del Eric principalmente veo fotos de gente que no acostumbramos a ver en los medios de comunicación y que cuando acostumbramos a ver en los medios de comunicación siempre son estigmatizadas esas personas entonces yo creo que acá hay también una reivindicación de nuestra imagen y de que la gente y ahí como también uno va revisando mucho su trabajo anterior y por ejemplo con Jorge conversamos mucho desde el trabajo de las 100 fotos porque en un momento hubo una marcha tan grande y nosotros tiramos 100 fotos y evidentemente desde un punto de vista periodístico fue un error tirar 100 fotos en una publicación como que a veces decíamos como cual fuera este criterio de edición como en que estábamos pensando un poco para tirar 100 fotos quien hace eso pero creo que lo hicimos más que por un criterio como de fotográfico porque nosotros queríamos regalar un poco estas imágenes como queríamos que nuestros vecinos nuestras vecinas se dieran esas fotografías y sintieran que al fin ellas eran protagonistas que al fin eran las noticias y creo que ese tiene un valor muy trascendental como estas imágenes después luego viene como la búsqueda personal y creo que eso lo que dice el Eric es fundamental y ahora nos seguimos dando cuenta de cosas como yo creo que por ejemplo el Diego con su trabajo mucho tiempo nos ha comentado y nos dice que a él le gusta mucho como la foto dramática esa foto que refleja muy bien como la emoción como que capta mucho como las sensaciones yo creo que Jorge como que ayer conversábamos en otro taller dentro del festival que comentaba que él buscaba mucho esta foto como más limpia de personas solas y como que se dio cuenta de que ya tenía un trabajo armado después de muchos meses de ver este trabajo de que en realidad se da cuenta del tipo de foto que va sacando yo creo que Juan bueno no lo hemos conversado pero yo creo que Juan busca símbolos muy bien como que busca fotos que simbolizan un momento con un libro por ejemplo hay una foto que a mí me gusta y siempre la pongo de ejemplo pero es como una foto en que hay unos policías y hay un libro abierto entre medio de los policías y la manifestación y le llega justo al libro como una luz y esa es una foto muy simbólica como muy metafórica y creo que cada uno va desarrollando como su propio ojo su propia estética y luego cuando se reúne genera un imaginario colectivo de lo que fue la identidad de nuestro pueblo en esos días que es mucho más enriquecedor y de buscar esa narrativa y esa historia y yo creo que ese es como el gran aprendizaje y como el gran desafío porque hay que seguir completándolo hay que seguir creciendo de aquí al futuro así que eso podemos comentar un poco más como de Chile ¿quería agregar algo? Sí, yo creo que eso que decía tú de compartir la foto es súper importante y creo que pasó como que tiene que ver con las redes que yo cuando viví muchas cosas en Ecuador de esta como unión que tienen los indígenas y de cómo ellos trabajaban en equipo en marcha que fueron muchas cosas que poco a poco se fueron viendo en Chile creo que tienen que ver gracias a esto gracias a todos estos videos e imágenes que se compartían de Ecuador que se van usando creo que eso fue súper importante y creo que algo que se reflejó como en Latinoamérica el año pasado como que todos iban aprendiendo como de las diferentes marchas a través de las imágenes y videos era como súper importante como nosotros aprendimos de Ecuador quizás después porque ahora viene Colombia que también el año pasado hubo una revuelta quizás ya aprendieron algunas cosas de nosotros entonces como esta información también va traspasando fronteras y ayudándonos como a todos eso fue súper importante y como decíamos ahora viene Colombia a Colombia no me recuerdo bien en la fecha en que empezó pero si tuvo una revolución fue cuando también mataron a Atila en noviembre fue en noviembre cuando estábamos terminando nosotros y ahí agarran ellos y bueno ahora que le está volviendo así que así que bueno los dejamos con André y Charlie para que nos comenten un poco cómo fue ese proceso allá sí pues cómo están todos saludos desde Bogotá bueno el trabajo que se ha hecho desde Rebojo pues es es diferente porque cada uno está en una parte distinta del país y bueno pues en cada en cada ciudad fue diferente en realidad en noviembre empezó todo pues en Bogotá pero se empezó como a a expandir digámoslo así a a las grandes capitales porque el tema de la violencia todavía no deja que los que pronto en ciudades más pequeñas o en pueblos pues la gente pueda salir a manifestarse libremente porque puede ser un riesgo para su vida todavía hay grupos armados que pues pueden matarte y ya sí por expresar en algunas zonas del país de hecho pues este inicio de estas movilizaciones también es por la cantidad de líderes sociales que han muerto durante este año creo que en este momento vamos por más de 200 y líderes sociales son campesinos o gente también víctimas que toman una vocería que gente que está haciendo no sé la una vocería o liderando procesos procesos que en realidad no son nada en contra del gobierno simplemente es procesos de reclamar sus derechos entonces inician las 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 manifestaciones ya pues por un descontento general y son muy importantes en Colombia porque en realidad hace muchísimos años tal vez ocho años no se veía algo tan grande y sin partidos ¿no? porque sale la gente del común o sea sale la gente que no está afiliada a ningún partido político gente que pudo haber sido uribista pues aquí el tema es el uribismo ¿no? el uribismo que pues es como la derecha de todos nuestros países es muy parecido al presidente de Chile es idéntico al expresidente de México el uribismo es lo que está llegando también ahorita a Bolivia esta cuestión pues donde mezclan la religión la política la cuestión de la supuesta ideología de género que era bueno una cantidad de las fake news ¿no? entonces eso es lo que también nos une a Latinoamérica si nos ponemos a ver muchas las manifestaciones empiezan ya por un descontento general pues muy fuerte bueno ya en Bolivia es otro tema ya más complejo pero en Chile en Ecuador es como la suma de frustraciones como ciudadanos y bueno qué pena yo estaba mostrándoles mi cara que yo voy a compartir rápidamente un video de que hicimos junto a varios colegas aquí en Bogotá pues esto fue un trabajo sí colectivo pero no de reojo como tal sino un compañero Andrés Moyano un joven dronero súper bueno súper entregado su trabajo la periodista Alía Valero que también pues hace fotografía y video y Juan Amaru hicimos juntos esto voy a ir compartiéndolo y aquí también se explica un poco la el porqué de 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 este descontento general entonces Colombia es una democracia sólida que a lo largo de su historia ha pasado por muchas pruebas el desempleo en Colombia sigue en aumento los más afectados son los jóvenes 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 se cansaron de buscar y salieron a las calles a trabajar hace siete años trabajo como informal aquí en la calle rebusque sin límites rebusque sin límites yo pienso que la vida en Colombia es injusta injusta el salario mínimo que vengan los colombianos es muy bajito para lo que se matan las personas laborando es muy bajito jóvenes jóvenes que no consiguen trabajo por falta de experiencia y los adultos desocupados tampoco consiguen trabajo pero por su edad Colombia entre sus pares de América Latina ocupa la peor posición de desempleo urbano en realidad las personas más mal pagas que hay son los campesinos un campesino empieza a laborar a las siete de la mañana y termina su día de trabajo a las cinco de la tarde y se gana veinte mil pesos en el mes se ganan cuatrocientos mil pesos eso no alcanza ni siquiera para comer los más afectados son los jóvenes jóvenes somos la generación consciente de que esto está empezando está despertando jóvenes por una vida digna jóvenes por un trabajo digno jóvenes por una vivienda digna jóvenes por una educación digna jóvenes por una vejez digna jóvenes 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 el popular almuerzo con ACPM arroz carne papa y maduro un verdadero lujo en Colombia como consecuencia de la reforma tributaria de Iván Duque arroz lujo carne lujo papa y maduro lujo en Colombia como consecuencia de la reforma tributaria de Iván Duque la iniciativa busca recaudar cerca de 20 billones de pesos y para ello pretende que se cobre IVA a todos los productos de la canasta básica en Colombia nosotros también nos movilizamos por la desigualdad del país porque estamos mamados de eso como consecuencia de la reforma tributaria de Iván Duque tenemos que tener claro por qué nos movilizamos tenemos que ser claro que podemos apoyar la protesta social para que definitivamente podamos hacer las cosas bien bueno esto es como un adelanto para que lo vayan viendo porque esto es un proyecto también ya más a largo plazo donde pues vienen cosas con este año han pasado muchas cosas a ver disculpen estoy intentando compartir solo la sin el audio listo entonces vienen muchas más cosas ahora con el COVID porque pues el COVID intensificó las protestas empiezan a finales de noviembre y bueno incluso estas imágenes que estamos viendo fueron de un toque de queda que fue toda una payasada del gobierno porque pues no sé salieron gente a supuestamente entrarse a los conjuntos o sea no había un toque de queda hacía más de 40 años en Colombia y después de estas manifestaciones lo primero que se le ocurre al presidente es un toque de queda donde empieza a ser unas actuaciones bien graciosas la policía que van intentan entrarse a los conjuntos cerrados que aquí son como casas que están cerradas enrejadas mejor dicho no sé cómo les dirán en Chile y bueno causa un más malestar entre la gente y bueno este es el día donde muere Dylan que es un chico que se convierte en un pues también como en un mártir de esta lucha este es el momento en el que sucede cuando un pues lo que también estaba pasando en Chile un policía le dispara con una escopeta estas de perdigones directamente a la cabeza entonces pues el chico muere y también pues esto empieza a a mostrar la hostilidad de la policía empieza a mostrar las violaciones de derechos que suceden a los detenidos a los manifestantes dentro de la misma manifestación y bueno incluso el compañero Charlie terminó siendo víctima de esto ya ahorita les contará y bueno esto es como el panorama en Colombia desde noviembre ahora pues empieza un tema diferente que es el tema de la brutalidad policial y pues ha desatado una cuestión fuertísima seguramente todos han visto lo que ha pasado 14 muertos hasta ahora pues asesinados por la policía con balas con armas de fuego y obviamente pues cientos de policías también heridos no a la misma no a la misma no se puede igual hacer una comparación pero por la rabia de las personas por la rabia y bueno Charlie ha venido trabajando este tema así que cuéntanos viejo Charlie hola a todos bueno mucho gusto mi nombre es Charlie yo estoy en la ciudad de Barranquilla en Colombia esto es en la costa Caribe es la cuarta ciudad del país como en importancia y el número de habitantes vale mientras que todo esto se estaba desarrollando en Bogotá aquí Barranquilla es una ciudad bueno por ser más pequeña y también por ser una ciudad que por decirlo de alguna manera ha estado históricamente manejada como por una derecha bien fuerte que bueno que ya muchísimo tiempo ya en el poder en la ciudad las manifestaciones son bastante pequeñas ¿no? en comparación con lo que podría llegar a ser una ciudad como Bogotá o incluso Medellín donde nuestro compañero Santiago estuvo estuvo cubriendo o incluso bueno como vimos las imágenes de Bogotá ¿no? entonces claro en medio de en medio de todo esto perdón antes de antes de detonar a todo el paro en el paro nacional en Bogotá y pues de manera oficial ya en Barranquilla se estaba presentando una molestia por parte de los estudiantes de la universidad local pública la universidad del Atlántico yo había sido como desde mi trabajo en el medio local cuando empecé en la fotografía que se llamaba El Heraldo cuando empecé desde más joven ¿no? a trabajar con El Heraldo había sentido siempre como esta afinidad por 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 la lucha que tenían siempre estos chicos ¿no? desde que yo trabajaba con el periódico había visto como toda la resistencia por tratar de ¿no? de tener una educación pública de calidad que en definitiva una de las grandes falencias que tienen en general nuestros nuestros sistemas nuestros gobiernos en Latinoamérica eso es algo que definitivamente es transversal ¿no? y bueno ellos desde siempre estuvieron como muy muy en esa lucha y en medio del paro nacional ellos eran los únicos que tomaban esta cierta iniciativa de salir ¿no? pero claro unas semanas antes de que se destapara todo el paro nacional ellos tuvieron unos enfrentamientos previos con la policía y unas manifestaciones por unos pedidos de la lógica universitaria por ejemplo los chicos de la Universidad del Atlántico ni siquiera tienen un representante en el consejo directivo no pueden escoger rectores es decir es una situación bastante difícil para tratar de exigir mejoras esto es un tema muy complejo entonces en el marco de esas protestas como unas semanas antes del paro nacional el ESMAD que es como la fuerza dura policial de Colombia ¿no? hace un ingreso a la universidad lo cual es ilegal y desata como una primera como una primera bomba ¿no? y justo luego a las dos semanas empieza a la semana empieza el paro nacional y los chicos se unen a esta lucha yo soy docente o bueno no durante la COVID pero bueno antes estaba trabajando como docente en esa época ¿no? el año pasado y me sentía muy identificado como justamente en esa lucha ¿no? y yo daba clase en la universidad privada que está al lado pues sí relativamente al lado de esta universidad pública Charlie Charlie muestra fotos pero bueno igual entonces justo ahí ¿no? cuando cuando los chicos un momento para compartir no aparece el panel no aparece el panel por aquí Erick de si puede compartir pantalla entonces ya está ¿no? lo menos yo me sentí como bastante identificado ahí ese primer día donde hubo toda esta revuelta donde el SMA llega y el de la universidad lastimosamente yo no pude no pude llegar a tiempo los chicos me avisaron hasta ahora no había tenido como contacto real pero si me había comunicado con ellos porque quería acercarme ¿no? porque ya estaban ellos empezando a organizarse y a partir de ahí comienzo entonces a acompañar ¿no? esto que es como un proyecto que está en desarrollo que estaba justo empezando y es el seguimiento ¿no? o el acompañamiento de los chicos de esta universidad ¿no? que es una lucha al final nacional y es una lucha latinoamericana ¿no? y es la lucha como de estos estudiantes por una educación pública de alcalidad entonces comienzo a seguirlos en principio comienzo a seguirlos a través de las marchas pero bueno también comienzo a visitar las instalaciones de la universidad y es donde también uno se comienza a dar cuenta bueno ¿cuáles son las razones por las cuales estos chicos están bueno están molestos no es no es normal que esto sea el salón de clases de una universidad y bueno justo comienzan mi interés era contar esta historia desde adentro desde la universidad desde los campamentos que ellos empezaron a formar porque siempre claramente están súper estigmatizados ¿no? estos chicos por lo menos en mi ciudad y claramente los que protestan o los protestantes siempre son los que están estigmatizados como por los medios y demás entonces casi nunca tienen espacio ¿no? como para casi nunca vemos esta parte ¿no? de los procesos por lo menos en los medios tradicionales y era lo que más me interesaba entonces era ese acompañamiento a los chicos durante durante esas jornadas en las que estaban en la universidad en las que salían también a protestar a las calles esto era también al mismo tiempo que se desarrollaba el Paro Nacional en Bogotá ¿no? solo que aquí digamos que a escala y yo definitivamente decidí enfocarme en la historia de los chicos entonces es una historia que en la que pues recorro como sí como sus dudas sus 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 sueños y como toda esa lucha para tratar de ¿no? que a veces pareciera que es una lucha que como claramente de un enano contra un gigante ¿no? porque pareciera que que no no se ve casi que como 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 ellos pueden cuando en una sociedad como la de esta ciudad está tan pero tan permeada por la corrupción y por por eso por esa concentración de poder histórica ¿no? en donde hasta los que manejan la universidad son los mismos alcaldes quienes son los mismos que son los dueños de los supermercados quienes son los mismos que son los dueños de los equipos de fútbol quienes son los mismos que son los dueños de toda la ciudad ¿no? si el tema de Barranquilla eso es bien particular con los Char ¿no? porque es el presidente del congreso ahora uno de los de la familia Char ¿no? y bueno incluso mucho se rumora que este hombre quiere lanzarse a la presidencia y es como Trump yo creo vale entonces bueno los chicos montaron la Universidad Atlántico tiene dos sedes tuvieron un campamento en la sede centro que es esta que está aquí y también hicieron un campamento en la sede norte de la universidad entonces pues nada como como estar con ellos escucharlos entender también sus luchas porque a veces uno vale yo siempre yo siempre repito esto y es que la fotografía al final se convierte como en un vehículo para nosotros como acercarnos a cosas que también queremos conocer y que aparte de nuestras propias dudas a mí siempre siempre he querido escuchar lo que estos chicos y lo que nos han tenido para decir y que los medios tradicionales de ciudades como esta y de gobiernos como los que nosotros estamos es muy difícil que sean escuchados actualmente lo sigo en los días pasados de las manifestaciones esta es una foto de hace de las manifestaciones actuales de la semana pasada incluso la de la chica que está arriba también porque al final son ellos los únicos que siguen saliendo a las calles en esta ciudad a veces es como un poco aquí se dice que siempre salen los mismos diez gatos dicen aquí como en la ciudad porque al final siempre son los mismos chicos universitarios que tratan de hacer la resistencia frente a una ciudad que los mira como vale entonces además como que le da mucho más valor a su lucha a mi me parece como súper importante no se ve claro esas manifestaciones como llenas de personas y llenas de manifestantes porque son muy pocos los que intentan hacer esta resistencia y pues son los estudiantes entonces creo que eso es algo también transversal entre todos los entre todos los casos de las ciudades y de las problemáticas que estamos hablando a nivel latinoamericano como que a la final los estudiantes también terminan siendo los abanderados o uno de los grupos abanderados en estas luchas y bueno claramente no luego es súper es súper la reacción policía que es es decir son unos son diez chicos y aparecen treinta tanques cien policías el es mal como una cosa ultra desmedida entonces justo fue en esta manifestación que bueno eran cien chicos estaban caminando por una de las calles principales de la ciudad tapando una de las arterias llegó el es mal y wey aquí tomando esta imagen que yo resulto como en medio de todo el momento resulto como como capturado por 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 estos chicos del es mal bueno yo yo estaba haciendo justamente esta foto y bueno decidieron que no estaba bien no sé que la tomara o algo así y nada me quitaron la cámara por un momento intentaron como llevarme un camión en este momento hubo como una reacción de la de la FLIP que es la Fundación para la Libertad de Prensa que trató de hacer contacto con con policía con no como hacer contacto como con los con los sí como el comandante quien estaba llegando a cabo el operativo para pues tratar de que vale porque ya me habían llevado ya se habían llevado mi cámara me imagino que intentaron intentaron como borrar algo porque a otros de los compañeros que capturaron en este momento porque en este momento justo se llevaron a dos chicas de un medio local y a un chico de un medio regional también lo encuentran junto conmigo al al camión este como con dirección a la sí como a la UPJ la ley pero bueno se soluciona en el camino al final pues no suelta y no pasa a mayores pero pero sí esa clara intención de no querer no mostrar lo que sucede y eso es algo que también no es transversal entre todos estos conflictos al final me volvieron la cámara y todavía estaba en el camino entonces yo puedo hacer esta foto y bueno al final son unos chicos contra unos 100 chicos contra 40 hombres de semana y vale el proyecto de desarrollo todavía estoy como 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 tratando de coger confianza con los chicos seguimos acompañando estar más presentes y bueno esto en 21 el lunes en Colombia el lunes hay otra vez protesta los chicos van para afuera y yo creo que aquí las cosas seguirán sí sí aquí en Colombia la cosa volvió porque pues la pandemia fue como un obstáculo también para seguir en manifestaciones en diciembre en noviembre en enero hubo hasta que bueno llegó el COVID y así como cuenta Charlie este proyecto este video que pudieron ver un fragmento es un proyecto también que sigue porque porque durante la pandemia hubo manifestaciones como en muchas partes de Latinoamérica como en Ecuador como en Bolivia como en Chile pues aquí pegó durísimo y la y la pandemia pues reflejó la clase media que la pandemia reflejó que la clase media somos pobres igual nadie tiene una 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 casa propia a nuestra edad todos pagamos arriendo no tenemos la posibilidad ni siquiera de pensar en eso muchos por lo poco que ganamos entonces no se puede pensar en comprar una casa todo tiene que ser pues arrendado cosas así o sea y esto se vio se vio se destapó con la pandemia y hace dos semanas asesinan a un señor a Javier Ordóñez y pues la gente sale ya con este descontento porque la policía en Colombia termina convirtiéndose yo voy a compartir aquí de nuevo pantalla para que vean algunas imágenes no son de nosotros pero son de amigos y colegas de acá de Colombia porque no hemos estado presentes como reojo durante este digamos rebrote de manifestaciones y bueno aquí estamos viendo imágenes de Luisa González ella es la fotógrafa de Reuters acá una amiga cercana y pues gran fotógrafa algunas de las imágenes que ha estado haciendo algo importante pues que me parece muy chévere también es que veo que muchos de los fotógrafos que están evidenciando y pues dejando una memoria de estos momentos son chicas ¿no? pues que en realidad acá en Colombia la mayoría pues somos hombres y viene una cuestión de muchos años son muy pocas fotógrafas que hace cinco o seis años estarían en un en un lugar como estos estos son imágenes de Natalia Angarita una chica súper talentosa también Camila todas ellas trabajan para agencias y pues son las son las personas que han estado allí presentes porque pues tanto Charlie como yo vamos a las manifestaciones y buscamos también más allá del mierdero ¿no? porque es muy fácil también ir y cubrirlo pues el mierdero y después ¿qué queda? ¿no? entonces hay muchas historias como lo muestran los jóvenes de la universidad en el trabajo de Charlie hay muchas voces que queremos entrevistar en este en este documental que va a seguir hemos seguido haciendo material durante la pandemia porque todo esto se va a juntar todo esto se va a juntar y es un momento histórico ¿sí? más allá de que no nos paguen por ir a hacer esto creo que es importante también para mí y pues para creo que también para mis amigos de Rebojo como poder guardar un fragmento de estos momentos históricos que estamos viviendo porque de verdad ya Latinoamérica está despertando y lo podemos ver y pues creo que es importante que guardemos estas memorias en video en en fotografía porque espero yo que venga un cambio después de esta pandemia nos podemos dar cuenta que este sistema es una mierda y pues que hay que cambiar esta vaina entonces creo que eso es todo por parte de nosotros saludos muy bacano poder estar conversando con todos aquí y bueno ahora viene Sarita porque pues también la cosa se puso allá en Bolivia como eso que decía es súper importante como también más mujeres cubriendo todo porque aparte tienen otra visión súper especial y como decía ahí tú viene Sara que es de un colectivo que se llama Warmi Foto que son puras fotógrafas mujeres en Bolivia que estuvieron cubriendo todo el el estallido que hubo el año pasado con el tema de Evo Morales y todo que al final lo que llegaba como información para afuera era súper confusa como que hay segmentada entonces tampoco nunca entendimos bien como fue el conflicto y todo entonces ahora Sara nos va a contar un poco de todo eso hola hola ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí bueno antes de todo saludarles a todos y lindo verlos otra vez ¿no? pese al contexto extraño que estamos viviendo bueno yo escucho escucho todos los relatos que vienen contando y de alguna u otra manera yo las veía replicados un poco acá en Bolivia ¿no? especialmente el año pasado como dice Eric como las circunstancias en las cuales se desarrollaron todos los eventos fueron muy confusos y por un lado era como toda la información que te llegaba a través de tu celular en redes sociales de hechos que estaban pasando o supuestos hechos que estaban pasando y lo cual generaba como mucha sobra en la sociedad ¿no? en las familias en los vecindarios en los comercios y todo eso y todo esto estalló también acá ¿no? y también yo podía ver un poco como esas características tal vez de los jóvenes encabezando las protestas en Chile cuando subieron el pasaje del metro que eran generalmente estudiantes también podía ver en las calles un poco a las personas indígenas también protestando peleando entonces era como poder ver todo todo el estallido latinoamericano en un solo lugar por decirlo así ¿no? y nosotros como guard mi foto veníamos de la residencia que era como un espacio más no sé reflexivo y empático y todo eso y luego nos llegó esto este evento del fraude de las elecciones y todo el estallido que llevó y desfaltó con eso fue un gran reto la verdad porque ya se venía los medios venían siendo estigmatizados de que algunos eran de derecha otros eran de izquierda entonces nosotras nos presentábamos como una alternativa independiente ¿no? y entonces eso tal vez jugó un poco a nuestro favor para evitar que sufrir agresiones por un lado ¿no? y fue también como una organización interna bastante como precavida ¿no? como al ser también solo mujeres que estábamos como repartidas en La Paz en Cochabamba en Santa Cruz y podré cubrir desde diferentes departamentos y nos llevó como también mucha reflexión interna y mucha conversación interna ¿no? para poder ante todo precautelar la integridad física de los fotógrafos que como ya les mencionaba los medios estaban siendo muy agredidos por ambos lados en un contexto que estaba sumamente polarizado políticamente ¿no? incluso me acuerdo que hablábamos con otros fotógrafos que habían cubierto como conflictos grandes igual que tenían un poco de experiencia para que puedan guiarnos un poco de cómo manejarnos en esos lugares ¿no? como dice Eric siempre estar comunicadas entre nosotras tener como en caso de que alguna esté herida mandábamos ubicaciones reales todo el tiempo y eso creo que fue fueron viendo algunos compañeros independientes de acá de La Paz entonces nos fuimos como pasando también nuestros protocolos de seguridad y también indicándoles o sea qué cosas podían hacer por ejemplo acá en Bolivia antes de las protestas de octubre no había al menos yo lo que veía no había ningún tipo de o sea de elementos de seguridad para periodistas ni menos para fotógrafos y este fue como un punto crucial en el cual se fueron transformando también muchas cosas ¿no? voy a empezar a compartir pantalla bueno y la verdad un poco de lo que pasó acá creo que hasta el final cuando ya terminó como que nos dimos un poco como que nos caímos en cuenta de las cosas que habían pasado ¿no? y también muchas personas como de afuera nos preguntaban como qué está pasando realmente porque como como les decía el país está sumamente polarizado y no solamente políticamente sino también a través en cuanto a la información entonces era para nosotras fundamental poder ver con nuestros propios ojos qué estaba pasando realmente ¿no? y convertirnos como en un medio o una voz de confianza para que la gente no solo la gente externa sino nuestras propias familias pudieran estar informadas al igual que lo que escuchaba también de mis compañeros que me antecedieron es como que o sea fuimos fuimos procediendo tal vez no teníamos como una narrativa ya concreta para contar porque también las circunstancias no te daban como la oportunidad de poder contar algo ya concreto sino era todo tan sorpresivo y tan cambiante que nos sentíamos incluso que estábamos en una película de acción así decirlo porque decíamos mañana qué va a pasar ahora y también como somos independientes también salir por nuestra cuenta era un poco complicado también y pero ante todo teníamos como ese compromiso con nosotras mismas con nuestras familias y con con las personas que luego nos llegaban a preguntar mucho también de qué estaba pasando porque las imágenes que nos mostraban que salían afuera eran totalmente diferentes de lo que nosotras veíamos ahí estando ahí presentes paradas en el lugar entonces y ahora con lo de justo en estas fechas creo que para Chile también es muy conmemorativo y también yo creo que para la región porque como fueron fechas muy cercanas donde ocurrieron los estallidos en Ecuador en Chile en Colombia y en Bolivia también acá próximamente el 18 de octubre y también se van a llevar a cabo las elecciones y entonces yo creo que todo eso lo que pudimos observar contemplar y reflexionar de alguna manera en octubre del año pasado veremos tal vez de ahora construir una narrativa conjunta teniendo ya esta previa experiencia pero a la vez también es más complicado porque ya no solamente tienes que cuidarte como de las piedras o de los gases acrimógenos de los balines sino estamos en otro contexto mucho más complejo si ese contexto ya era complejo ahora no sé tendríamos que estar ahí para poder tratar de entenderlo y resolverlo en el momento por el tema de la pandemia desde el año pasado Bolivia tiene como que está muy golpeada no socialmente veníamos como octubre noviembre diciembre como que enero ya estábamos tratando de levantarnos y nos cae en la pandemia y es como que moralmente incluso veía a las personas como decaídas y eso es como lo que yo veía mucho en el año pasado y que aún continúa viendo entonces no sé cómo se llevará a cabo este año como las protestas ya hace un mes venían realizándose protestas por el tema de la concretización de la fecha de las elecciones y nada solamente nos quedará llegar al día de y y ver cómo prosigue no siempre obviamente cuidándonos y esta vez cuidando a los demás también perfecto muchísimas gracias Sara no sé si alguien tiene alguna pregunta creo que creo que es el momento de hacerla que ya vamos llegando al final porque nos hemos extendido bastante pero ha estado muy interesante esta conversación creo que no hay yo en realidad creo que hay algo muy interesante que rescatar y siento que lo decía un poco Sara como de preparar esta narrativa conjunta como esta narrativa colectiva creo que quizá el año pasado fue una apertura de un ciclo en realidad la historia es así y al parecer nuevamente empieza a haber un ciclo un poco caliente un poco rojo en nuestro territorio y siento que es bueno tener este tipo de instancias porque nos permite ir uno conociendo el trabajo colectivo dos manteniéndonos en contacto que es fundamental siempre estar conversando siempre estar conectado y sobre todo porque los problemas que tenemos son muy similares acá hay una pregunta dicen cuando toman fotos que cuidado han tenido en mostrar los rostros de personas creo que al menos nosotros como emigrar ese fue un tema súper complejo principalmente porque al principio muy acostumbrados a lo que hacíamos en prensa nos cuestionábamos mucho como a la hora de compartir fotos con rostro principalmente porque la ley nos ampara en el sentido de que uno puede publicar en el fondo ese tipo de fotos cuando son tomadas en el espacio público pero luego cuando nos empezamos a dar cuenta que efectivamente la policía estaba utilizando las fotografías que tomaban muchos de nuestros compañeros y compañeras para incriminar y para criminalizar y para perseguir a los manifestantes rápidamente comenzamos a cuidar ese espacio y tratamos de nunca subir una foto donde haya elementos reconocibles que puedan comprometer a una persona es algo que evidentemente al comienzo no lo hicimos pero con el correr del tiempo creo que mucho más es lamentable un poco porque evidentemente tenemos un poco las posibilidades como creativas pero por otro lado es súper necesario porque en realidad es todo lo contrario que queremos nosotros hacer como no queremos entregar ese tipo de pruebas no sé cómo le ha tocado a ustedes Karen no sé si Sara o Charlie y Andrea han tenido como esa reflexión también sí también como tener el cuidado de ver qué fotos publicamos o sea si hay alguna situación no sé que pueda ser criminalizada como lanzar una piedra en fuego ese tipo de cosas que no sean reconocibles los rostros también siempre el trabajo desde la empatía y el respeto entonces si bien puede ser que hayamos hecho ese tipo de imágenes no las publicamos perfecto bueno igual acá como lo que mencionaba había como un cierto rechazo a los medios de comunicación incluso quemaron cámaras de algunos medios agredieron a algunos periodistas entonces había lugares donde la prensa no se podía acercar del todo pero nosotros no sé por un lado por ser tal vez guardar mi foto y que éramos independientes y aparte no sé igual éramos todas íbamos con eso con esa intención de no mostrar cosas que los criminalicen sino que tratábamos de buscar también desde la empatía desde el respeto las fotografías como que nos accedían un poco más o sea nos daban un poco más de acceso ¿no? y siempre preguntándoles podemos hacer estas fotos porque había algunos que se tapaban y decían no queremos fotos bueno eso pasaba contradictoriamente más en la ciudad que los lugares más alejados de la ciudad ¿no? porque esas personas generalmente siempre son invisibilizadas y casi nadie quiere contar sus historias y casi nadie quiere darles un rostro ni una voz entonces también por otro lado el que ellos quieran ser reconocidos o permitan no quieran sino permitan ser reconocidos eso al menos a mí era como ya obviamente yo voy a seguir como de puente de eso ¿no? porque ellos sentían que su lucha no era nada que tendría que ser algo de malo y no tendrían por qué criminalizarlos a diferencia de algunos sectores donde sí incluso me golpeaban la cámara y me decían no, no, no me saques foto que era más que todo acá en la ciudad yo creo que eso que dice la Sara es como re importante de repente cuando está esta situación de repente no hacer la foto nomás yo con esa mentalidad de cuando es una situación muy que los criminalice mucho que los puede ser usados como en su contra es mejor no hacer por lo menos yo ahora hago como eso cuando ya es como muy obvio o se ve mucho prefiero bajar la cámara y no tenerla por lo mismo que decía Pedro cuando se llevaron a Charlie que te quiten la cámara y la pueden revisar y pueden sacar la foto ahí tú no sabías nunca fue la intención pero si te pescan y te llevan la cámara voy a estar como acusando a gente no sé nosotros también de repente borramos tatuajes cambiamos zapatillas como esos cuidados también tenemos cuando quizás no se ve el rostro pero hay otras como cosas justificables como son tatuajes y zapatillas borramos marca borramos tatuajes cambiamos tatuajes ponemos otro en mi caso particular como estoy siguiendo a un grupo de chicos también ese mismo proceso como acercamiento y de ahí me ganando un poco como su confianza también para poder justamente tener acceso a esas imágenes entonces ellos o sea si yo estoy ahí es porque claramente ellos están súper de acuerdo y se ha conversado como con anterioridad y los chicos están súper comprometidos también como con con sacarlo adelante entonces como que se sienten bien identificados y eso y eso pues personalmente me ha ayudado un montón en esa parte para este proyecto y bueno pues aquí en Bogotá digamos con los colegas que hemos estado trabajando como que tampoco nos hemos centrado mucho en digamos pues los bonches ¿no? aquí se le dice bonches pues a la pelea al tema de las quemas no sé también queremos visibilizar otras otras cosas porque pues en Colombia es un país que la protesta está muy estigmatizada y pues de una vez te relacionan con la guerrilla pues o sea la gente más ultraderechista digamos uribista de una vez te califica de guerrillero de que haces parte de algunas células e incluso estas últimas manifestaciones que fueron espontáneas o sea la gente detesta a la policía porque es que cuando la pandemia se convirtieron en verdugos y jueces poniéndole tickets ¿sí? multas a la gente por estar por fuera y una multa de estas pueden ser 250 dólares 300 dólares que pues hombre para algunas personas en Colombia que el sueldo mínimo son 300 dólares pues imagínate pagar esto sí es como no no y de hecho por esto es que muere Javier Ordóñez que Javier Ordóñez es un hombre que mata a la policía después de que le pone 11 descargas de Taser lo golpean se lo llevan para un CAI y allá lo asesinan a golpes termina con 11 fracturas en su cráneo entonces por eso es que sale la gente ya mamada porque es que la policía es una corrupción así como en Chile es que es la misma vaina o sea son unos corruptos solo quieren sacar dinero y esto también obedece a pues a la paga muy mala que tienen ellos a que son subordinados pues que están arriesgando su vida y pues que no se ve digamos reflejado esto monetariamente ni ningún beneficio entonces también la la policía es así de rata porque pues solo se pueden aprovechar de nosotros y esperamos que vuelvan las manifestaciones en Colombia porque pues tienen que cambiar la vaina perfecto bueno yo creo que que vamos vamos cerrando ya eh agradecemos fundamentalmente a a todas las personas que que nos siguieron que que se quedaron con nosotros viendo esta presentación yo me quedo muy contento y en el fondo le agradezco a todos tanto a los participantes como a quienes que pusieron hoy eh porque tuvimos una una muy interesante conversación creo que salen desafíos interesantes compartimos una pasión en común de retratar los problemas sociales de de nuestro territorio eh que son bastante similares y al mismo tiempo eh buscamos una identidad fotográfica particular latinoamericana estética y y el proceso de crecimiento que hemos tenido como colectivos que son hermanos eh es interesante como yo creo que que hemos que hemos aprendido mucho o sea Eric aprende la experiencia de Ecuador y nos trae acá ese aprendizaje y cuando uno de nosotros viaja o logra llevar talleres compartir experiencias siempre siempre sano y bueno de partida decirle a todos que que Chile está en las puertas abiertas siempre para para recibirlo acá siempre les vamos a estar esperando ya hemos compartido acá con Sara por ejemplo así que están todas invitadas y y nada en realidad queremos seguir invitándolos a participar de las actividades del Festival Luz de Ventana que tiene la particularidad de ser en línea así que podemos conectarnos de diferentes lugares y y territorio quedan dos micro talleres que todavía están abiertas sus inscripciones que está el de Juan y el de Paz para que chequeen ahí en el Instagram de la página y y nada en realidad pronto ya se van vamos llegando a la etapa final de nuestros talleres y vamos a ver un poco los trabajos que van a salir de ahí y y quedamos muy contentos y esperamos que que bueno que tengamos un proceso de movilizaciones que traiga cambios para nuestra América Latina y y que sigamos haciendo estas fotos tan interesantes obviamente ojalá con mucha menos represión y y con un panorama un poco más positivo y de transformaciones que nos vengan mejor que las que hemos tenido hasta ahora pero bueno nos sentimos hermanos de esta misma lucha así que genial un abrazo para todos y todas no sé si Eli quiere agregar algo más para terminar queremos mostrar un poco para que sigan a los colectivos que nos acompañaron hoy día sí sigan al Warby porque tuve una falla técnica y no había mostrado ni un sordete así que vean ahí las putas del año pasado y no me avisan y hoy haciéndome la que mostraba todo nada igual gracias chicos y yo creo que el trabajo colectivo yo creo que es como la mirada latinoamericana en el fondo donde prima la solidaridad y la empatía y este trabajo en equipo de confianza también y y mucho también nos como que nosotros nos instruíamos y nos nutríamos de miradas externas a realidades externas a las nuestras pero a través yo creo que de trabajo en colectivo y de la producción colectiva hemos ido generando nuestra propia mirada latinoamericana y yo creo que eso va a seguir y es como como algo que nos identifica y yo creo que en esta pandemia con los estallidos que llegan a surgir acá en Bolivia en Chile que ya vi que estaban empezando que también estuve ahí cubriendo un poquito las protestas también estuve en Ecuador en Colombia entonces pude ver como que es eso cuando hablaba con ustedes ahí en los respectivos países era como esa mirada colectiva que ya no hay tanto ese individualismo de que pucha mira sus fotos del chale o mira sus fotos ...?